Vamos para el volumito No, quedate Pues sacamos al potrero por ahora No estamos acá metidos Ya hubiéramos llegado No, pero ya salimos aquí al potrero y seguimos ¡Ay, mi puta! Mira mis zapatos Están grabando Miren Uno de vuelta para salir al potrero Ahí está el palo Claro Habían por ahí era con el palo ¿Dónde están las calitas? Bueno Vamos a ver un mejor ¿Sabes dónde está la tabla? En la mente de ellos ¡Ay, Giovanna! Por favor, ¿está mejor? ¿Por aquí? Sí Páenme la bicicleta ¡Ay! Muchachos ya están viendo por dónde pasarse No, pero no montada No voy a cambiar de carro De lado ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo irán allá? ¿Qué? ¿Cómo irán allá? No, no Pero... No, no Mejor, miren ¿Tú? No No Dale No 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 ¿Qué? ¡Me caigo! ¿Qué pasó? ¿Cómo se pasó? Están enterrando allá. ¡Ve por allá! ¡Claro! ¡Ven un machete! ¡Ven un machete! ¡Ven un machete! ¡Ven un machete! ¿Se enterró? ¡Ese es el terror! ¡Ay! ¡¿Estás muy gordos o qué?! ¡Ay marica! ¡Cómo se siente de raro! ¡Ese es marica! ¡Solamente para hacer la maldad! ¡Eso es la ruta es el giro! ¡Estás asustándolo! No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Estaba asustándolo. Oye, se hundió todo, güey. No hay cuestión. Yo apenas vine a caer por acá, ya casi me hundí, ya llegando. Ya aquí me metí. ¿Tienes la ciclita de mi barro? No hay. Por acá, güey. Yo pasé por este lado de acá. No sé. Pásala para acá. Pásala para acá. No tienes que pasar como si nada. Uy, ¿no tienes un palito por ahí? Velo ahí, güey. ¿Tengo que pasar mi ruedo? Pásame la ciclita. Increíble. La hornita no va a picar a morrer. Le pusimos un tremendo palote ahí. Ahí les tiro el vejuco. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No hay hormigas. Hay hormigas de la roja. Hay hormigas de la roja. Uy, qué malo. ¿Qué es eso? ¿Ustedes tienen zapatos? Te puso a invocar las ideas. ¿Dónde? Está lleno de las casas. Los cordones están muriendo. Bien. Ahí está uno. Esas negras. No, esas muerden. Sí, esas muerden. Ahí se parte. Me fui. Mira, gente con mi mamá. Tengo un poco de hueón. Dale que ahí ya te puedes pasar. Ya lo mismo es arroz podrido. ¿Tú quieres? No, es que aquí yo me lo hicieron. Ven. ¿Tienes las hormigas? Quítate, quítate. De la cicla. De la cicla. No, no. Ven, gordo, gordo. Por aquí. Para acá, pues. Pájate para acá. Cógelo, bro. Por encima de la cicla. Ay, huevete. Ayúdan, amigos. No. Dale. Dale, Julio. Por acá, venga. Bueno. Pa algo tenía que servir esto. Yo les dije, vámonos por acá. Uy, madre. Éramos rodeados. Y salimos al potrero, claro. Me picaron, pero como... Mira, mira, anda. Ay, marica, no me las eches. Ahorita estoy picando una, marica. Estas hay hormigas por todos lados, güey.